Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Luis Borsani. Gracias señor presidente. Hoy homenajeamos a un gran hombre a quien tuve el privilegio de llamar mi amigo. El jueves amanecíamos con una noticia conmocionante. Habían baleado a Héctor Olivares y a Miguel Yadón. Miguel lamentablemente falleció prácticamente de inmediato. Héctor la peleó hasta el domingo a las 19.30 en el hospital Ramos Mejía. Con la tenacidad que siempre lo caracterizó. Pero lamentablemente su fuerza y los enormes esfuerzos del cuerpo médico no alcanzaron. Y la peor de las noticias llegó. La barbarie nos arrebató a Héctor Olivares. Un hombre de una calidad humana que las palabras no alcanzan a describir. Héctor era colega, era ingeniero agrónomo. Un hombre apasionado de su profesión y un calificado productor olivícola. Su generosidad hizo que todos, legisladores, funcionarios y empleados de esta casa pudiéramos apreciar la calidad de sus productos. Presidía la Comisión de Transportes. Siempre tuvo la convicción de defender las economías regionales. Conocía la importancia que tienen para la economía argentina. Y el enorme valor que tiene cada pequeño productor. Era un militante por convicción. Fiel representante de su pueblo. De las banderas del radicalismo. Un gran diputado. Respetuoso de sus colegas. Tantos de quienes integraban sus bloques. Como las de otras expresiones. Nunca permitió que una idea distinta justificara una falta de respeto. Nunca. Y ese comportamiento corría para todos. Fue un gran luchador de los intereses del pueblo riojano. Siempre involucrado en las causas de los más postergados. No toleraba las injusticias. Caminaba incansablemente su provincia. Por eso conocía a fondo las necesidades de la rioja. Y qué era lo que necesitaba para poder crecer. Tantas cosas que impulsó. Como también, por supuesto, entre las últimas que recordamos. De gran importancia institucional. Como fue el recurso de inconstitucionalidad. Que presentó frente a la reelección indefinida del gobernador en su provincia. Héctor fue un hombre excelente. Un buen padre de familia. Un hombre trabajador. Detallista. Sencillo. Optimista. Cálido. Involucrado. Solidario. Y querido por todos. Testimonio de ello. Sin ir más lejos. Estos son sus colaboradores quienes nos hacen llegar y expresan que respondían a él más por su calidad humana que por su función de diputado. Todo un ejemplo. Todos en esta Cámara tuvimos el honor de compartir con él. Hoy, con el profundo dolor de su ausencia, podemos decir que su paso por nuestras vidas dejó huellas. Y que mantendremos viva su memoria en la convicción compartida de que la política es la herramienta de cambio más efectiva para consagrar el derecho a la inclusión social de los más postergados. Gracias, señor presidente. Honraremos con militancia siempre tu memoria. Te abrazo en tu banca. Hasta siempre, querido amigo. Gracias, señor diputado.